Estemos acá en Primera Torre, balón, células ya, chocamos, la otra sigue el sentido, ahí vamos a ver. Mi papá fue muy incrédulo en las actividades extras que yo podía hacer, porque él decía, no, es que él se va por ahí a desagaminear, ¿qué va a ir a entrenar qué? Pero cuando empezó a ver que yo madrugaba, iba y rendía en el colegio, salía del colegio y me iba a entrenar, llegaba, y que ya no mantenía, digamos, con los amigos del barrio que eran las malas influencias para él. Ahora, yo le digo, apa, va a haber un torneo acá en Medellín, nosotros vamos a jugar, y él dice, ah, yo miro a ver si me da. Cuando empezamos a bajar, yo veo que está mi papá y mi mamá. Ese momento, digamos, me marcó porque, o sea, yo nunca esperaba que mi papá me fuera a ver jugar. Eso fue en la inauguración de la cancha de Castilla incluso. Nosotros salimos de la parte donde estábamos como juntos, bajamos antes de entrar al camerino, y salir a la cancha, cuando empezamos a bajar, yo veo que está mi papá y mi mamá. Y lágrimas, piel de gallina, y no a todo, y digamos, fue un lindo partido, terminamos ganando muy bien.